Nos pasamos a retirar, no fue un llamado oficial quienes se quieran retirar. ¡Te vas! ¡Queremos tu renuncia! Ok, hazlo procedente. Sí, queremos tu renuncia. Y la de todos tu comité. Comañera Verónica, tú estás cerrando el diálogo. Sí, te estás cerrando el diálogo y esto es una muestra. Muy compañeros, es un movimiento, es un derecho que ustedes tienen también a manifestarse, como se han hecho en diferentes centros de trabajo. ¿Qué nos queda con nosotros como sus representantes sindicales? Pues dar la cara, estar aquí al frente, darle las explicaciones a su cuestionamiento. Pues como invitarles al trabajo en equipo.